Soseif es la primera red social que conecta a vecinos con su municipio y las principales instituciones de seguridad y emergencia como carabineros y bomberos. Desde esta aplicación, que los pintaninos pueden descargar gratuitamente en sus celulares, los usuarios pueden reportar hechos delictuales y cualquier emergencia en la que necesiten ayuda. Quienes utilizan esta app también pueden evaluar la respuesta ante las emergencias reportadas. Es así como Soseif hizo público los rankings y decidió realizar su primera premiación nacional para reconocer y visibilizar a las instituciones con mayor liderazgo y mejor evaluadas. Esta ceremonia se realizó en nuestro teatro municipal y la Pintana fue una de las comunas mejor evaluadas del país. Particularmente lo hicimos en la Pintana porque la alcaldesa ha sido muy comprometida con el servicio, ha invitado a muchos de los vecinos a descargarla y han tenido excelentes resultados, aparte que trabajan codo a codo con carabineros, lo cual le ha dado muy buenos resultados. Han capturado ladrones, han detectado bandas de narcotráfico, han apagado incendios, han logrado salvar vidas. La verdad que se lo han tomado muy en serio y va muy con el espíritu nuestro con la aplicación, que es la colaboración. Invitar a los vecinos a que si ven algo, que lo reporten. Nosotros somos muy conscientes de que no podemos tener un carabinero en cada esquina, pero sí podemos contar con vecinos honestos, que si ven algo lo pueden reportar, comunicar de manera oportuna con sus vecinos y que entre todos podamos construir la ciudad donde nos gustaría vivir. Las operadoras de nuestra red de protección comunal y su servicio 1441 fueron premiadas en la jornada, así como también funcionarios de la 41 Comisaría de la Pintana. Estamos muy orgullosos de haber apostado a esta plataforma SoSafe en la Comunidad de la Pintana. Desde el 26 de abril nosotros tenemos 5.800 descargas y 6.800 reportes. Y eso nos hace ubicarnos en uno de los mejores premiados por esta plataforma y también por la comunidad. Cada vecino que ha bajado esta plataforma en sus teléfonos que el municipio ha comprado, ha podido evaluar la respuesta que ha tenido tanto de carabineros, del municipio, de bomberos y de salud. Y en este sentido nosotros estamos orgullosos no solo de carabineros, sino también de todo el personal que trabaja con esta plataforma. Y en este sentido, si los delincuentes son poquitos y están conectados, somos muchos más las personas buenas en esta Comunidad de la Pintana. Y ahora estamos conectados gracias a esta plataforma SoSafe, que es una herramienta que ha comprado el municipio para todos los vecinos de la Comunidad de la Pintana. Antes que todo, muy agradecido. La verdad que ha sido muy gratificante, muy motivador. Toda vez que nosotros esto inició como un proyecto, solamente con una idea, con las ganas de tratar de hacer bien nuestro trabajo. Y finalmente, hoy en día, tirando raya para la suma, nos hemos dado cuenta que ha sido un éxito. Hay mucha gente que está participando en la plataforma. Esta plataforma o esta herramienta ha venido a unirnos como comunidad, donde carabineros está participando activamente, donde la comunidad participa activamente. Y cuando los vecinos nos reportan, nosotros estamos teniendo la capacidad de ir y solucionar problemas. Así que muy agradecido por el reconocimiento de la comunidad, de SoSafe y también del municipio de la Pintana, que ha hecho esta tremenda gestión, este tremendo apoyo en beneficio de toda la comunidad. La ceremonia finalizó con la presentación de la Big Van del Orfeón de Carabineros, siendo el broche de oro de una jornada en la que se reconoció el trabajo que nuestro municipio está realizando para mejorar la seguridad en la comuna. Si aún no ha descargado la aplicación SoSafe, lo invitamos a ser parte de esta gran comunidad de vecinos conectados. Son los pintaninos y sus reportes los que pueden ser anónimos los que hacen que esta app funcione, además de ser un gran aliado a la hora de ser testigos o enfrentar una emergencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!